Es que los ritmos seguían Yank Gizzi on the motherfuckers check man Marika, me pasa puta policía sorbo 99 in January Yeah, yeah Ika coindú me bad man Deme, na si da fila coindú peca bad man Sengye, jena tige fein fush me Dile, gana bad man Sengye, gana bad man Sengye, gana, 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 odékeran kilela Egal de Mbombezi, ganja a trop afro yi Ni m'na ika blida, putain gata yi Jugu banjugu de moussoni éte fuche Ega ya la tifu se vende un taramide Yaja shijan sorote moussa ga usulana Aga usulana, moussa ga usulana Neto nuna, neto nuna haplo Neto nuna, neto nuna haplo Si shi fi mani be pambe Anto nuna, anto nuna haplo Anto nuna, anto nuna haplo Anto nuna, anto nuna haplo Si shi koni tig a poti gay Hablo ku, vata kamike na jiye Ken mene en mi chie lumbar como este nunca Dieser preguntarle a Promo el hermanista en el amor Abraham, que se alimenta el palabra pero el hermanista en la pita Whatever es el de losos Elena en la una suena Pero el hermanista en el amor Abrejo el barcado Nunte de todo hollido Lo pondremos y noseldincenas Y azurecemos Amor es el chile El los pobres so ni beka ni ni rom na nonon ha t Cambridge no patrone ma fika deme y jek en droga teme tu mi queres a punu shi natena níne mamada shi natena níne mamada Shishi beka consensus, el inapocabu ama gote tu babu lo, ya te gan wele baburu pavo beka eran nye na gasa ma ninka bu malian si sana makajuga missa No hay oxígeno, no hay manu en tenis No hay sangre, no hay manu en el ramadano No hay manu, no hay manu, no hay manu No hay manu, no hay manu En el ramadano, el fusa, el dijembe El chef de la heredera, el baramayete que viene a la tierra El aglisiclente, no hay manu miladoze La fufra, la pobre nègue, y te coze Si la fanta es natural Si la fuga es natural, no hay manu No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.